Lo mismo hermano, tomándome 40 veces de café en un día, con angustia, entonces andaba con 3 teléfonos, imagínate tú un ser humano con 3 teléfonos, prendidos los 3, y entonces de repente veía por televisión que allá, por allá, no sé qué, se abrió un hueco, el hueco este es la Panamericana. Y entonces yo llamando, y mira el ministro, que no ha llegado a la máquina, o sea, una angustia permanente que no me dejaba a veces ni respirar, desde tapar un hueco, en una ocasión recuerdo que me bajé en la esquina Miraflores, porque salíamos no sé para dónde, y entonces en la camioneta donde yo voy, yo iba leyendo algo, y pum, caímos en un hueco, en la esquina Miraflores. Yo me bajé ahí, y mandé a llamar al ministro, y mandé a llamar incluso a Rafael Ramírez para preguntarle, mira, estamos exportando asfalto, sí, bueno, y por qué no tapan estos huecos aquí mismo, en el centro de Caracas, al alcalde, e hice una reunión en la mitad de la calle. En verdad un presidente no puede estar en eso. Bueno, de vez en cuando un llamado a atención, ese problema de los alcaldes, problema también del pueblo, del poder popular organizado, de los distintos escalones del gobierno. Bueno, yo recuerdo Fidel otra vez cuando vino a visitarnos un día, y recorríamos varias ciudades, y él se dio cuenta que, bueno, la gente acudía, como sigue acudiendo, bueno, yo hago lo que puedo, y hasta donde puedo, y es mi tarea. Pero bueno, los papelitos de la gente, Chávez, que la casa se me está cayendo, Chávez, que mi hijo está enfermo, Chávez, que no sé qué más. Entonces Fidel recuerdo que, Chávez, que no tenemos el agua allá en el caserillo, que la carreterita se no seca. Y entonces Fidel dijo en la Asamblea Nacional aquello, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Claro, eso fue otra época. Pero un poco eso, pero claro, la culpa, la primera culpa era mía, pues. Es mía. De tratar de estar desde allí, desde el Tapaú Hueco, hasta, bueno, que si la Faja y el Orinoco, que si los grandes proyectos, etc. Entonces, hay que aprender a delegar, a delegar, a que se desplieguen todas las potencialidades de los distintos niveles del gobierno.